Me quedan muy, pero muy bien Me colete, son muy... ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acá saluda a chiquitos, a todos los chiquitos de la colonia ¿Cómo andan? Tuvimos un show, le pasamos muy bien Y se viene ya la vuelta a Krakow Así que acordarse muy bien Gracias por ver el video.